En internet podemos encontrar muchísima información respecto a la información de las visas que se necesita para cada país Sin embargo no sabemos si es totalmente fidedigna o actualizada Es por eso que hoy aprenderemos cómo saber qué visa se necesita para entrar a cada país Para ello vamos a utilizar esta grandiosa página denominada Visa List Esta es una página que nos va a dar toda la información respecto a las visas que se necesita para entrar a cada país Sin importar cuál sea tu país de origen, efectivamente De primera mano al entrar nos va a pedir lo que es nuestro país de origen En este caso vamos a colocar mi país que sería México Y bueno vamos a poder ver aquí una interfaz muy sencilla y muy intuitiva para poderla manejar Aquí vamos a poder ver marcado en color azul claro las que no requieren visa Básicamente tenemos 90 días para entrar y salir del país sin ningún tipo de complicación O sea que podemos entrar sin la necesidad de visa También tenemos lo que es visa on arrival Que sería que hasta que nosotros lleguemos a dicho país Vamos a tener que sacar la visa en ese caso en ese país Nos va a dar la información de costos y demás información Y visa que va a ser bueno la que podemos nosotros sacar a través de internet sin mayor complicación La visa que bueno si va a ser requerida sacarla previamente dentro de nuestro país Para poder acceder a tal país Y visa refused que bueno en este caso son los países en los que tenemos denegado el acceso En este caso mi país México no tiene denegado el acceso a ningún país de momento Sin embargo para algunos otros países de origen es probable que tengan pues bueno restringido el acceso a algún país Y bueno en este caso pueden color gris lo que es tu país de origen En este caso bueno vamos a elegir por ejemplo algún país que requiera lo que es visa Vamos a elegir por ejemplo el gran país de Rusia Vamos a darle a visa details Y bueno nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos saber para poder entrar a este país Del mismo modo si queremos encontrar vuelos, hoteles Lo vamos a poder hacer a través de esta página de manera muy sencilla Y bueno además de todos los requisitos que nosotros necesitamos saber para entrar a este país Y bueno el funcionamiento es muy similar para todos los países Por ejemplo vamos a elegir lo que es el país de los Estados Unidos Vamos a elegir visa details para que nos den más información Y bueno como pueden ver aquí nos da más detalles y más información Porque es un país al que bueno recurrentemente al menos ciudadanos mexicanos podrían visitar Nos da todos los detalles que nosotros requeremos saber En este caso los detalles de la visa El máximo que nosotros podríamos pedir la visa en este caso 10 años Y bueno oficial el sitio oficial de lo que es en este caso Bueno poder obtener la visa a través de México Y bueno el costo de estimación al que también nosotros podríamos acceder desde esta página Simplemente le procederíamos a dar clic y bueno nos llevaría a dicha página Para que nosotros podamos obtener todos los detalles necesarios En cuanto a los niveles de visa que existen Para que nosotros podamos obtenerla sin mayor complicación Del mismo modo los documentos que vamos a requerir Que en este caso nos menciona que son 11 Y bueno también para que estemos nosotros preparados En cuanto a todo lo que necesitamos para poder arribar a este país Y bueno del mismo modo con los que necesitan una visa O que podemos sacarla a través de internet Por ejemplo vamos a elegir el país de Turquía Que es uno que nos permite hacer esto Vamos a elegir Turquía Y bueno vamos a poder ver que aquí nos daría la información Y el link directo para que nosotros podamos llenar la forma De en este caso la visa Que nosotros podremos conseguir de manera online Para entrar a este país de manera muy fácil y muy sencilla Del mismo modo nos da la información Que bueno puede expirar en 180 días El máximo de estancia que bueno serían 30 días Y bueno más información que realmente es muy interesante Y también algunos documentos adicionales que se requieren Si es que los visitas desde otro país de origen Es lo mismo para también los otros países En este caso que nos dan información Que podemos bueno visitar de manera libre Sin visa En este caso por ejemplo países bajos Que nosotros podríamos ver Que podemos tener una estancia de 90 días Sin mayor complicación Sin la necesidad de tener lo que es una visa Nos da toda la información Para cualquier país Nicaragua, Nueva Zelanda Para que también nosotros No tengamos ningún tipo de preocupación Claramente no te confíes de una sola página Sin embargo es bueno saber Que existen este tipo de tecnologías Que bueno nos permiten tener información Fidedigna respecto a la información Que necesitamos para las visas En este caso de cada país Pero bueno esto es todo por el video No olvides que el link lo tienes acá abajo En la descripción de este video Para que puedas acceder De forma fácil, rápida y sencilla Desde tu dispositivo móvil O desde tu computadora Según sea tu gusto No vas a tener ningún tipo de complicación Para que puedas hacer uso De esta excelente plataforma Que es totalmente gratuita Tienes acá abajo los links No olvides suscribirte Activar la campanita Al suscribirte al canal Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima No olvides activar las notificaciones Para estar al tanto del contenido Que se sube a Tecnotutos TV Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh